De vuelta en Market, Economía y Negocios La Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos se comprometieron a reforzar los trabajos en investigación de los delitos financieros con el propósito de afianzar la persecución del Ministerio Público de infracciones ligadas al lavado de activos y a la intermediación financiera ilegal Para formalizar la cooperación mutua, la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito y el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernando W., relanzaron un acuerdo que facilitará el óptimo funcionamiento de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público Germán Brito agradeció la presteza con que la gestión del Superintendente Fernández W. viene apoyando las unidades del Ministerio Público que tiene a su cargo las investigaciones relativas al lavado de activos en casos de corrupción en los que la información financiera tiene una especial relevancia El Ministro de Turismo, David Collado, informó que este mes de junio se está proyectando ser el mejor de todos los meses del año en turismo en la República Dominicana con crecimiento por encima de un 26% en medio de la pandemia del coronavirus Nuestro compañero Ernesto Trinidad tiene los detalles Sostuvo que el turismo viene en franco crecimiento de una manera sostenible y destacó que la positividad en los aeropuertos es de 0.30% Y el mes de junio está proyectando que va a ser el mejor mes del turismo por encima de un 25% con relación al mes de mayo y más de un 5.000% con relación al mes de junio del año 2020 por las situaciones que todos conocemos Señaló que el 80% de los turistas que están llegando a la República Dominicana son de nacionalidad estadounidense y que de esa cifra el 90% está vacunado Expresó que el turismo no representa una amenaza para la salubridad de la República Dominicana y que los hoteles están cumpliendo con el protocolo sanitario Las reservaciones de espidia están a un 132% a mediano plazo con relación a enero del año 2018 que fue el mejor mes del turismo en la República Dominicana El ministro de Turismo cree firmemente en la recuperación de ese sector pese a los embates de la pandemia del COVID-19 Collado habló tras participar en el acto de presentación de la revista titulada Turismo Dominicano que es de circulación anual El lanzamiento de la revista fue hecho por la Asociación Dominicana de Prensa Turística Adompretour Es un instrumento educativo y de orientación para estimular el lanzamiento de esa actividad económica crucial para el país José María Reyes Pérez Presidente de Adompretour resaltó el trabajo de coordinación y estructuración del contenido que aparece en esta edición de lujo a todo color con sus más de 200 páginas Es el último gran esfuerzo de Adompretour para contribuir con el periodismo turístico de calidad y además para contribuir al desarrollo del turismo Gracias a Ernesto Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y Favec R. Il-Cormac representante de la International Center for Strategy Studio acordaron promover la inversión extranjera directa en la República Dominicana desde la región de Eurasia, Oriente Medio y África Acuerdos estratégicos de esta naturaleza nos permiten mejorar nuestras políticas públicas generar más confianza y determinar qué acciones debemos impulsar en el país en la procura de atraer más inversión de esos mercados nuevos y que presentan una alta potencialidad para nuestro país El representante de la institución en la República Dominicana resaltó su compromiso de promover los lazos comerciales y de negocios entre República Dominicana y regiones que tradicionalmente no han tenido la presencia significativa en la economía dominicana como Eurasia, incluyendo Oriente Medio y África El director del Instituto del Café Leonidas, Batista Díaz manifestó que no es un secreto que la caficultura nacional se ha deteriorado en los últimos años producto de la desatención de las autoridades gubernamentales durante el periodo 2010-2020 así como los embates de las enfermedades conocidas como la arroya y la broca Ernesto Trinidad tiene la historia Batista Díaz expresó que la caficultura dominicana que en el censo de 1981 tenía 2.4 millones de tareas de café en producción en la actualidad solo queda 1.200.000 No es un secreto que la caficultura nacional se ha deteriorado en los últimos años y lo admito y lo digo con franqueza Destacó que 28.000 productores de café permanecen empujando ese cultivo pero que el número era mayor Manifestó que la exportación de café se ha reducido mínimamente y que para poder suplir la demanda nacional del producto es necesaria la importación entre 400 a 600 quintales Los tres rubros principales agrícolas de exportación generadores de divisas eran la caña, el café y el cacao y luego se añadió la exportación de tabaco eso eran los cuatro pero los tres primeros eran los principales y hoy en lugar de exportar grandes cantidades estamos importando Sostuvo que las plantaciones de café han sido afectadas de manera agresiva por la arroya y la broca que son dos enfermedades inclementes Indicó que las actuales autoridades han venido aplicando medidas para enfrentar esas dos enfermedades y recuperar las plantaciones cafetaleras Sostuvo que en las provincias de Barahona Bauruco y Pedernales han sembrado entre 60 a 65 mil plantas del cultivo Con esta información nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos una interesante entrevista No se muevan